Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Suiza. Suiza es un país ubicado en Europa Central. Su capital es la ciudad de Berna. Tiene una población de 8,5 millones de personas al 2020. Suiza es una república federada compuesta por 26 cantones muy independientes entre sí, que forman la confederación albética. Tiene cuatro idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y romanche. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y Liechtenstein. Berna es la sede de las autoridades federales, la capital administrativa, mientras que las ciudades más importantes para la economía del país son Zurich, Basilea y Ginebra. Suiza es reconocida mundialmente por su turismo de montaña, relojes, bancos, chocolates, navajas y quesos. Además, es cede de numerosas organizaciones internacionales gracias a su tradicional diplomacia de neutralidad, como la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el BIS, el Foro Económico Mundial, la FIFA, UEFA y el COI, el Comité Olimpico Internacional. Suiza es uno de los países más desarrollados del mundo, a pesar de no tener salida al mar. No ha participado en ningún conflicto internacional desde 1815. Suiza no tiene presidente ni jefe de estado. Los suizos votan para elegir a un parlamento nacional, el cual elige a siete miembros que se encargarán de la dirección del país, el llamado Consejo Federal. Entre esas siete personas, se selecciona una que representará a Suiza en materia de política exterior, y es la que se podría considerar como presidente. Pese a esto, no posee ninguna atribución especial al resto de los miembros, y es el primus interpares, por lo que debe contar con el apoyo de otros miembros del Consejo Federal para gobernar. Los ciudadanos pueden rechazar o aceptar cualquier ley proveniente del parlamento, siempre que tenga mayoría simple, y por medio de iniciativas, pueden introducir nuevos puntos en la Constitución Federal, si se obtiene mayoría de dos tercios de la población total. Esto hace a Suiza una democracia directa. La antigua Confederación Suiza fue una alianza entre las comunidades de los valles centrales de los Alpes. La Confederación facilitó el desarrollo de varios intereses comunes, como el comercio, y aseguró la paz en las principales rutas mercantiles de las montañas. La Carta Federal de 1291, firmada por las comunidades rurales, de Uri Schwitz y Unterwalden, es considerar el documento que sentó las bases para la fundación de la Confederación. En 1815, el Congreso de Viena restableció por completo la independencia de Suiza, luego de la invasión napoleónica, y las potencias europeas del momento, reconocieron la neutralidad del país, que llegaría hasta nuestros días. Suiza no fue invadida en ninguna de las dos guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, Suiza dio asilo a Lenin, que permaneció allí hasta 1917. En 1920, Suiza entró en la Sociedad de Naciones, con sede en Ginegra, con la única condición de que quedaría libre de todo requerimiento militar que se le proponga. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán realizó detallados planes de invasión, como la Operación Tannenbaum, para invadir a Suiza. Pero nunca invadió Suiza. El país fue capaz de mantener su independencia, gracias a una combinación de disuasiones militares, concesiones a Alemania, ya que en las operaciones militares, se retrasaron. También existieron intentos por parte del Partido Nacional Socialista Suizo para anexar el país a Alemania, pero fracasaron. Además, Suiza fue una importante base de espionaje para ambos bandos durante el conflicto, actuando como mediadora de las comunicaciones entre los aliados y las fuerzas LG. En 2002, Suiza se convirtió en miembro de pleno derecho de la ONU, dejando a la ciudad del Vaticano como el único estado reconocido que no pertenece a dicha organización. Localizado sobre las laderas norte y sur de los Alpes, Suiza comprende una gran variedad de formas de relieve y climas. La parte sur del país es montañosa y se encuentra menos densamente poblada que la parte norte, donde el terreno, en parte boscoso y en parte despejado, cuenta con la presencia de varios lagos. Suiza se puede dividir en tres áreas topográficas básicas. Los Alpes suizos en el sur, la meseta suiza en el centro y las montañas de Jura en el norte. La Dufurspitze, Punta Dufour, o Pointe Dufour, llamada también Monte Rosa, es la montaña más alta de Suiza con 4.634 metros de altura. El lago más grande del país es el Lago Le Mans, en la parte occidental del mismo, y además es compartido con Francia. El clima es por lo general templado. Los veranos suelen ser cálidos y húmedos, con lluvias periódicas que ayudan al desarrollo de la agricultura en la región. Los inviernos en las montañas alternan días de sol y nieve, mientras que las tierras más bajas tienden a tener días nublados y neblinosos. La población total de Suiza es de 8,5 millones de personas. Los extranjeros que reciben y trabajan temporalmente en el país constituyen poco menos de un cuarto de la población. La mayoría de ellos provienen de países de la Unión Europea. Los italianos son el grupo extranjero más grande del país, seguidos por los alemanes, inmigrantes de Serbia, Montenegro y Portugal. En los últimos años se produjo una fuerte inmigración albaniza, sobre todo procedente de Kosovo. La tasa de natalidad es de 1,5 hijos por mujer. Suiza cuenta con una de las economías más estables y desarrolladas del mundo, a pesar de no poseer casi ningún recurso natural. Su moneda es el franco suizo. Suiza es el segundo país más rico del mundo sea un PBI per cápita, con 86.000 dólares estadounidenses al 2020. Además, está ubicada entre las 10 mejores según el índice de libertades económicas. Las actividades económicas más importantes en Suiza son la industria química, la industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y de medición, las inmobiliarias, los servicios financieros, el turismo. El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial coloca a la economía suiza como la segunda más competitiva del mundo. El secreto bancario suizo es garantizado por la ley federal sobre los bancos y cajas de ahorro. Este fue introducido en 1934 y prohíbe al representante de un banco divulgar cualquier información, bancaria o no, de uno de sus clientes. las principales exportaciones del país son los productos químicos, la maquinaria electrónica y los relojes, exportando e importando principalmente a los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Alemania es el principal socio comercial. Siguen Italia, Estados Unidos y Francia. La electricidad generada en Sueza proviene mayormente de centrales hidroeléctricas, un tercio de centrales nucleares y el resto de centrales térmicas y de otros combustibles convencionales como el carbón. Sueza no tiene ninguna religión estatal oficial, aunque la mayoría de los cantones, excepto Ginebra y Noy-Châtel, reconocen sus propias iglesias oficiales que son financiadas mediante un impuesto eclesiástico pagado por los creyentes. Según una encuesta de la Oficina Federal de Estadística de Suiza, entre personas de 15 o más, en el 2018 el cristianismo era la religión predominante en Suiza. dividido entre la Iglesia Católica con 35,2% de la población, la Iglesia Reforma de Suiza con 23,1% de la población y otros cristianos con 5,6% de la población. Otro 5,6% de la población es musulmana, un 0,2% es judía y el 1,5% de la población de otras religiones. Un 28% de la población de 15 o más no se declara perteneciente a una religión en general. Los deportes más populares en el país son los deportes de invierno. El esquí y el montanismo son muy practicados tanto por los suizos como por extranjeros, ya que sus cumbres nevadas atraen alpinistas de todo el mundo. Muchos suizos también son seguidores del hockey sobre hielo, fútbol, ciclismo y tenis entre otros. Los deportes tradicionales suizos incluyen la llamada Schwingen, una antigua tradición de los cantones rurales del centro del país. El Steinthusen es la variante suiza del lanzamiento de peso, una competición donde se arroja lo más lejos posible una piedra pesada y el Hornusen es una mezcla entre el béisbol y el golf y es practicado principalmente en el norte del país. Suiza es junto a Australia, Francia y el Reino Unido uno de los cuatro únicos países que han estado presentes en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos. El país helvético fuese en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1928 y 1948 ambos en Sankt Moritz. La constitución suiza establece que los ciudadanos varones tienen la obligación de servir al ejército después de los 18 años. En el caso de las mujeres es voluntario. Todos los hombres suizos entre 20 y 40 años forman parte de la milicia nacional y guardan un rifle en casa. Además, es obligatorio que todos los suizos tengan su propio refugio nuclear, una ley única en el mundo. Suiza recibe más visitantes turistas que residentes posee. Cada año visitan Suiza 8,6 millones de personas, poco más que su población total. En algunas zonas rurales como Sant Galén o Appenzell aún mantienen la tradición de comer carne de perro. Y además, existe un impuesto anual a la tenencia de perros, determinado por el tamaño y el peso del perro. El impuesto varía entre 40 y 150 francos suizos al año. Los dueños deben registrar a su mascota en su municipio pagar el impuesto y hacer unos cursos obligatorios de certificación de aptitud para aprender a cuidar adecuadamente a la mascota. Suiza tiene 45,7 armas por cada 100 residentes, una de las tallas más altas del mundo. Suiza es el tercer país del mundo con más armas por cada 100 residentes. Solo en los Estados Unidos con 88,8 y Yemen con 54,8 están por encima del país elbético, pero al mismo tiempo es uno de los más seguros ya que cuenta con índices de criminalidad de los más bajos. Por ejemplo, en 2015 solo hubo 0,5 asesinatos por cada 100.000 personas en Suiza, lo que serían unos 40 asesinatos al año en todo el país. Esto es todo por hoy, dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.